Y es que ando, cazando, asando, con este flow matando, ando con la chicha gozando, osando, comenzando y terminando de hacer con ustedes caldo De cacería ando y no se ría, o lo voy matando, pues no se fía, mi lírica ni mi flow como se olía, pues ya no lo hago como antes lo hacía Ahora los masacro después de quedarme con sus tías, pues dime si sentías, te dolía, dime si sufrías, a tu madre te lo decía Pues tu no eres ningún ángel o arcángel, mucho menos energía, pues solo por eso te conocía Dale, tumbame la pista Cosmo, millones flow inc, punto a Me cerraron la cuenta y no fue por porno, pues vieron que ya casi postilla el trono, al verme tirar con el micrófono nadando el tono Se encujó, incomodaron, al verme crecer desde lo hondo, pues es que si tiran yo no respondo Y no me escondo, y es que desde 2008 hasta hoy, te digo que yo soy el hoy, ajá Y ey, oye mira voy chico, te voy a decir que, oye, oye, escucha y deja el soy pues He vuelto, 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 he Suspenderme la cuenta, bola de Q Fuck YouTube, les tiro yo, a-a Al que mal llaman Red School Fuck YouTube, y ahora tú Pagarás Poo por haberle hecho esto al cráneo Uff, is that true, is that true Pues si me tiras yo te tiro full Yo te tiro full, fu-fu-full, te tiro full Yo te tiro full, fu-fu-full, te tiro full Tengan cuidado desde ahora Pues habrá derramamiento de sangre Corriendo por toda su cara Por la razón de mi masacre Y usted señor, que carajo se cree A suspenderme la cuenta del de la R y la S El de la R y la S Pero va, Scott Daniel West, alias el Red West Oye, oye, págame la pista Que ya estuvo bueno, pues esta les va Capela, cola de Q, fesqueros Falsos, nenitas, es que guerrilleros Solo por cerrarme la cuenta Se creen lo mas gafrón en el bloque Dentro de lo que es maleanteo Pero socios, que eso se ve feo Eo, eo, tarrá Yo DJ Cosmo El mas cósmico en esto Tu sabes Tu sabes Tu sabes Tu sabes A lo soy cabrón De la R y la S Falsos, nenos, 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 nen